Continuamos en 10N Primera Edición y ahora vamos a hablar con el titular de Servicios Gas Junín porque ayer tuvimos una nota con el concejal del Frente de Todos con Pablo Petraglia donde planteaba que el presupuesto 2023 venía con algunas falencias, con un cobro de más por la cuarta obra de la cuarta planta de gas que se está realizando, arbolado y otros temas demás. Vamos a hablar con Pablo Tuta Torres, mejor conocido por los juninenses, para que nos desasne si están así, si se está cobrando doblemente esta cuarta planta de gas. Buen día, ¿cómo estás Pablo? Bueno, mirá, por ahí el actor que tenés hoy acá no es el indicado porque bueno, Grupo Servicios Junín lo que está haciendo es llevando adelante la obra de la cuarta planta y cobra en la factura, es decir, cobra por cuenta y orden del municipio la contribución por mejora. Pero bueno, no soy ajeno a la cuestión y sabemos. En realidad no se va a cobrar dos veces como dice Pablo. En realidad, es más, se va a cobrar menos de lo que estaba previsto porque por una cuestión de nuevos usuarios y usuarios, había en el presupuesto que se está ejecutando, es decir, en el presupuesto 2022 había dos categorías, los usuarios viejos como nosotros que ya teníamos gas y los usuarios nuevos que eran con distintos valores y con distinta cantidad de cuotas. Estaban previstas las 12 cuotas para los usuarios viejos, es decir, para los usuarios existentes y eso se va a terminar cuando terminen las 12 cuotas y no va a sufrir en ningún aumento a pesar de que estaba atado al cargo fijo. Y lo que sí se va a cobrar en el transcurso del presupuesto 2023 es para los nuevos usuarios que se conecten a partir de que la cuarta planta esté en funcionamiento y eso estaba previsto en 18 cuotas. En realidad no hay una doble imposición y sí lo que hubo, porque bueno, es de público y notorio, hubo desde que arrancamos la obra ya por marzo de este año al día de hoy, hubo unos pequeños cambios en valores del dólar e inflación, con lo cual el valor de la obra que en su momento era de 180 millones, hoy está, para ser terminado vamos a estar hablando de alrededor de 260 millones. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa con los precios y con las cosas, con lo cual eso cambió, pero no cambió ni la cantidad de cuotas ni los montos que estaban atados al cargo fijo para la contribución por mejora, con lo cual por ahí hay una mala interpretación de parte del concejal Petraglia. Bien, muy bien. Bueno, entonces los usuarios tienen que quedarse tranquilos que no hay que seguir dando plata, digamos, al municipio para esta situación. Porque muchas de las que, yo recuerdo que en su momento, y ayer se lo planteé a Pablo, era esto de que, bueno, pero vamos a tener que pagar de más y cómo, y se había generado toda una cuestión del hecho de pagar más sobre la factura de, que, bueno, era un confronto. Bueno, eso es lo que estaba previsto, creo que hoy la cuota es 400 y pico chiquito de pesos, y va a quedar así, va a quedar así hasta terminar las 12 para los usuarios existentes y las 18 para los nuevos usuarios. Bien, perfecto. Bueno. Eso va atado al cargo fijo, al orden cargo fijo, con lo cual probablemente los de 18 cuotas sufran alguna actualización, pero bueno, era lo que estaba previsto en la ordenanza que salió en el momento de la contribución por mejora, que en realidad es del año anterior, porque entra en la fiscal impositiva del 2022, con lo cual fue sancionada en diciembre del 2021. Aparte que no se íbamos a imaginar en marzo, mayo, no me acuerdo cuándo fue que se inició todo esto, que el dólar se iba a disparar, que los precios se iban a... Está bien, pero a pesar de ello, no lo vamos a ver reflejado los vecinos de la factura, no vamos a ver reflejado eso. Sí, en lo que aumentó el valor de la planta, que bueno, uno habla de la cuarta planta, es la cuarta planta, es dos gasoductos de aproximación y de refuerzo, más la modificación de la tercera, más dos cruces de ruta nacional, es decir, es una obra de una magnitud importantísima y hoy podemos decir que la estamos terminando sin sobresaltos, la verdad que tampoco creíamos que iba a ser posible. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿para cuándo ya estaría finalizada la obra? La idea es que la planta entre operativa antes de fin de año, probablemente este antes de fin de año sea una expresión de deseo y estemos hablando de los primeros días de enero, pero en realidad la planta ya está prácticamente terminada en Lincoln, la empresa mega, y está terminado el recinto de ruta 7 y circunvalación, ya se está trabajando en la tercera planta, falta concretar el cruce de avenida circunvalación a la altura de posadas, que es un cruce doble de polietileno y de acero, pero bueno, la idea es esa, es que para los últimos días de diciembre, primera quincena de enero, estemos con la planta operativa y de ahí empezar a poder conectar los barrios que ya están muchos con la obra terminada y continuar con las obras en los otros barrios, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuántos van a ser los usuarios que van a alcanzar este...? La planta va a poder abastecer a 10.000 nuevos usuarios. El cuello de botella que tenemos hoy no llega a 2.000, con lo cual el horizonte de agotamiento, para decirlo de alguna manera, de la cuarta planta es muy, muy, muy lejano, porque el crecimiento vegetativo de Junín en materia de nuevos usuarios es de 400 usuarios anuales. Bien. A ver, hablaste recién de cuotas. ¿Puede ser que se pasen en lugar de ser de 12 cuotas que pasen a ser 18? En realidad eso es lo que te decía de las diferencias de usuarios. 18 cuotas es para los usuarios nuevos. Una vez que esté operativa la planta, para el barrio X que no tenía gas y ahora tiene gas, esas son las 18 cuotas. Por eso estaba en la fiscal impositiva del año que se sancionó en el 2021. En realidad porque son dos categorías de usuarios. Los usuarios que ya teníamos el servicio y estamos aportando para la cuarta planta porque la cuarta planta y la modificación de la tercera securitiza todo el sistema y las 18 cuotas son para los nuevos usuarios que no tenían el servicio y que van a entrar a formar parte del servicio a partir de febrero o marzo cuando empiecen a conectarse a la red. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor, a ustedes. Bien, muy bien.